Y de la forma que me mira yo sé, que todavía piensa, que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, y yo lo sé que esté enfermo, sé que aunque sé yo cuando me ve, y de la forma que me mira yo sé, que todavía piensa, que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, y yo lo sé que esté enfermo, sé que aunque sé yo cuando me ve, cuando tú vas yo también voy, mando la uva y yo llego, te quiero cerca de mí, hoy bien pegadita, hasta cerca me pego, y a mí no puedes engañarme bebé, yo sé que también sigues recordándome, te pones los vestidos que yo te compré, la cochila a veces te está pegándote, tiene un que sé yo que a mí me pierde, quiero que me acomas y comete, la noche estoy pa' ti paso pa' verte, me tiene loquito de la mente, quiero ponerte, y por la forma que me mira yo sé, que todavía piensa, que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, y yo lo sé que esté enfermo, sé que aunque sé yo cuando me ve, yo sé que tú eres salvaje, una fiera, entonces buscame a las doce, soy tu debilidad, si no me dices cuándo, entonces me dices José, tú te enamoraste de mi plata, y yo voy a darte en mi cama con melaca, conmigo no te hagas la santa bebé, que yo te conozco, tú eres bellaca, tú me quieres tener los viernes y los sábados, y yo me llego en carro exótico, te comiendo dentro de tu ética, extrañando el jacuzzi, los besos románticos, y por la forma que me mira yo sé, y por la forma que me mira yo sé, que todavía piensa, que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, y yo lo sé que esté enfermo, sé que aunque sé yo cuando me ve, y por la forma que me mira yo sé, que todavía piensa, que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, pero yo sé que esté dentro, no sé que nunca sé yo cuando me ve, lo nuestro fue de locura y ni la mitad, que se hacen bien también su cama una noche más, y te mía y no tengo duda, siempre será, un secreto bajo la luna y una verdad, que por la forma que me mira yo sé, y que lo nuestro nunca fue un error, que las dejan de volverte a ver, y mientras el día llegando, solo tú y yo, dime dónde cuando te escape, y la felicidad que destape, bota que el vestido de lunares, ese vestido de lunares que yo te regalé, y por la forma que me mira yo sé, que todavía piensa, que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, y yo lo sé que esté enfermo, sé que aunque sé yo cuando me ve, ella disimula, pero yo lo sé, tú dices que no, pero la cara se te ve, que me sigas queriendo como la primera vez, no digas no, digas no, que no me quieres, que no te duele verme con otras mujeres, tú no me engañas, que no sé cómo eres, yo te quedo en alto y por mí te mueres, y por mentirme la perdió toda conmigo, y por eso no te quiero ni siquiera como amigo, la ventanita no te manda más castigo, estoy comiendo con otro y estoy soñando conmigo, por eso arranca y camina, y todavía piensa que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, y yo lo sé que esté enfermo, sé que aunque sé yo cuando me ve, y por la forma que me mira yo sé, que todavía piensa que todavía siente, y a mí no puedes engañarme bebé, y yo lo sé que esté enfermo, sé que aunque sé yo cuando me ve, ¡Gracias!